Les pedimos que estén ustedes muy atentos porque hay que hacer el cambio de tarjeta, sobre todo los de Banamex. Recordarles que si no recogen su tarjeta, ya no les vamos a poder depositar en la de Banamex porque el banco dejó de prestarnos sus servicios. Así que, amigos, los saludo en esta nueva emisión del programa Bienestar Responde, que es un programa para ti, para resolver tus dudas, escuchar tus comentarios, que tienes a bien plantearnos sobre los programas de bienestar. En esta emisión vamos a platicar del cambio de tarjetas para los derechohabientes de la Ciudad de México. ¿Y por qué hacemos esta excepción para el caso de la Ciudad? Porque aquí tomamos una estrategia distinta para el cambio de las tarjetas. A diferencia de las distintas entidades del país, la Ciudad de México va a hacer el cambio de tarjetas en un solo momento, no por banco, sino todo en su conjunto. ¿Y por qué estamos realizando esto de esta manera? Porque aquí en la Ciudad de México ya tenemos 64 sucursales nuevas del Banco del Bienestar y también hay un sistema bancario amplio y también hay muchas tiendas departamentales, supermercados, donde pueden recibir la tarjeta como medio de pago electrónico. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar del tema. Primero que nada comentarte que las pensiones de bienestar, tanto la pensión de adulto mayor como de personas con discapacidad, nacieron aquí en la Ciudad de México cuando el presidente era jefe de gobierno. Él llegó a ser jefe de gobierno en el año 2000, a finales, y esta pensión se implementó en el año 2001, de tal manera que hace 22 años que en la Ciudad de México se recibe esta pensión. Ha sido pionera la ciudad en materia de programas de bienestar y de aquí de la Ciudad de México se llevaron a muchos lugares del país estos programas. Y cuando el presidente llegó a Palacio Nacional, pues convirtió estos programas en programas universales que se entregan en todo el país y que eso permite construir el bienestar de México. Y pues con esta historia detrás, la Ciudad de México ya, como hemos dicho, recibe esta pensión de manera universal hace algunos años. Entonces, ahora estamos haciendo este cambio de tarjetas porque, como sabes, el Banco del Bienestar será la única institución bancaria que disperse los programas de bienestar, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en todo el país. ¿Y cuál es la ventaja de esta decisión? Bueno, pues que primero que nada habrá sucursales del Banco del Bienestar en todo el territorio nacional. Hay lugares muy lejanos en los que actualmente se llevan los recursos en efectivo, pero ya no queremos hacer eso porque siempre tiene su riesgo. Queremos que los programas de bienestar lleguen de manera directa y sin intermediarios. De tal manera que con la tarjeta bancaria se va a depositar desde la Tesorería de la Federación directamente a cada beneficiario y eso nos va a permitir tener mucha agilidad en la entrega de los programas y sobre todo mucha transparencia. ¿Cómo vamos a hacer este cambio de las tarjetas? Bueno, iniciamos en el mes de diciembre el periodo de cambio de tarjetas y este periodo va a concluir el 30 de abril. Así que si todavía no has ido a hacer el cambio de tarjeta, es muy importante que escuches esta información. Para hacer este cambio necesitamos llevar un expediente con documentos que seguramente tienes a la mano. Identificación oficial con fotografía. También hay que llevar acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio y dejarnos un número de teléfono celular y también de casa. Porque a través de una llamada o un mensaje de texto te estaremos informando sobre tus pensiones de bienestar. Una vez que entregas este expediente en el módulo de bienestar, se te entregará tu tarjeta que está personalizada ya con tu nombre, con tus datos específicamente para ti. ¿Cómo podemos saber dónde están los módulos a donde me toca acudir a mí por mi tarjeta? Hay que consultar la página de internet de la Secretaría de Bienestar que es gov.mx-bienestar y con tu CURP a la mano vas a teclear tu CURP y ahí va a salir día, hora y lugar a donde debes presentarte con tu expediente a recibir tu tarjeta. Si ya se te pasó la fecha porque por alguna razón no pudiste acudir en la cita específica que se te asignó, puedes ir al módulo de atención que te fue asignado y ahí estará tu tarjeta para que la recibas. Se hizo una programación para darte una mejor atención, pero si todavía no vas, este es el momento. Recuerda que la fecha límite es el 30 de abril y es muy importante que se haga este cambio porque en el siguiente bimestre de que recibas la tarjeta, se te va a hacer tu depósito en adelante en esa cuenta bancaria. Que como ya hemos dicho, pues no vas a cobrar, no te van a cobrar comisiones por consulta de saldos, por retiros, por transferencias, de tal manera que este cambio de tarjeta nos beneficia a todas y a todos. Es muy importante también comentarte, aquí en la Ciudad de México son casi un millón trescientos mil derechohabientes tanto de la pensión de adulto mayor como de discapacidad que ya reciben este derecho. El gobierno federal invierte más de treinta y siete mil millones de pesos en estas pensiones que son resultado estos recursos de tener un gobierno austero y de combatir la corrupción. Por eso es muy importante que acudas por tu tarjeta y vamos a comentar algunos temas también que nos van a permitir disipar algunas dudas que tú tienes. Vamos a empezar a contestar las preguntas que nos han enviado y las que en este momento nos están compartiendo. Romina Prado nos pregunta, ¿cómo puedo inscribirme al programa de adulto mayor y si ya cobraré en el Banco del Bienestar? Bueno, justamente en este momento está abierto el registro para los que nacieron entre marzo y abril, que cumplieron sus sesenta y cinco años y hay que presentarse con los mismos documentos que ya te he comentado. Y desde inicio, como ya eres un nuevo derecho habiente, te vamos a entregar una tarjeta del Banco del Bienestar y ya esa es la tarjeta con la que vas a recibir tus apoyos. Me dice Miriam García que tiene tres bimestres que recibió su tarjeta y que no les hemos depositado. Te pido Miriam, por favor, que me hagas llegar tu contacto en vía privada, en un mensaje de vía privada, para revisar tu caso específicamente y poder hacerte tus depósitos que ya deberías de tener. Alma Rosa Jiménez Ramírez me pregunta, ¿me entregaron la tarjeta? Quise activarla en la aplicación, no me dejó, me pidió mi número y mi año de nacimiento, pero me dice que es incorrecto. Pues nuevamente, si nos ayudas con tus datos para que podamos ayudarte y un monitor de la línea de bienestar, te dé la guía para que la puedas instalar esta aplicación. Hay que recordar que la aplicación solamente es útil para consultar el saldo, pero esto es muy importante para que no estemos dando vueltas al banco a consultarlo. Entonces, es muy importante que puedan tener acceso a esta aplicación. Me dice Alejandra García Sánchez, me dice, buenas noches, ya tengo la tarjeta, pero no está activada, ¿qué tengo que hacer? Me la entregaron ahora en el mes de marzo. Las tarjetas están activadas al día siguiente que se te entregan. Tú no la tienes que activar, pero si por alguna circunstancia tiene alguna problemática de activación, háznoslo saber en vía privada para que atendamos el caso de manera individual. Me pregunta Akasha Elizabeth Farías, me dice, buenas noches licenciada, la tarjeta de mi hijo de discapacidad de bienestar vence en enero del 2024. ¿En qué fecha hago los trámites para el cambio de tarjeta? Esta es una pregunta muy importante. Si tú tienes la tarjeta del Banco del Bienestar, no te preocupes porque vamos a hacer el cambio cuando lleguen los vencimientos, como lo estamos haciendo ahora. Les vamos a hablar de manera organizada, va a ser público, para que se hagan los cambios de los vencimientos que se vayan a dar. Pero todavía no es el tiempo. Todavía tenemos un tiempo considerable, más de un año para realizar esta actividad. Martín Talamante nos pregunta, fecha de cuándo van a llegar las tarjetas de Bancomer, gracias. Supongo que está con la duda de cuándo se cambian las tarjetas de Bancomer. Esto para las demás entidades de la República, como te comenté. En el caso de Bancomer, ya estamos haciendo el cambio de tarjetas para las 30 entidades del país. De tal manera que hay que consultar la página de la Secretaría de Bienestar. Cuando tú abres la página aparece un gráfico que dice programas y pensiones, consulta con tu CURP. Le picas ahí y te va a salir un cuadro que dice tarjetas de Bancomer. Le picas ahí y con tu CURP va a salir día, hora y lugar para que recojas tu tarjeta de Bancomer. Pero si a alguien se le dificulta la parte del internet, pueden hacer la llamada a la línea de bienestar. El número es 806-39-4264 para quienes no tienen acceso a internet, pero sí pueden hacer una llamada. O acercarse a una oficina, a un módulo de la Secretaría de Bienestar que hay en todo el país y ahí te van a auxiliar seguramente. En el caso de Flor Vázquez me pregunta, los que nos registramos en 2022 no nos dieron retroactivo. Sí nos entregaron la tarjeta, pero no nos dieron retroactivo. El pago empieza a fluir a partir de que se te entrega la tarjeta. Y me dices que te registraste en diciembre, te entregamos tu tarjeta en enero, así que es el bimestre a partir del cual se entregan los recursos. Jorge Góngora, quisiera saber si todas las tarjetas del bienestar de Bancomer serán renovadas en todo el país hasta el 23 de abril como fecha tope o hasta que avisen en el estado de Yucatán, me dicen. Mira, las tarjetas de Bancomer tienen como plazo el cambio el 30 de abril, así que consulta la página, te va a salir tu cita. Si por alguna razón no puedes ir ese día, pues acude otro día a ese módulo que te fue asignado. Y si no, posteriormente pasará al módulo de rezagados tu tarjeta y ya platicaremos en la siguiente emisión de Bienestar Responde sobre el módulo de rezagados. Así que, pero lo mejor, lo mejor es que vayas antes del 30 de abril. Esther Campos, ¿qué pasa con una persona que no le han entregado su tarjeta por cambio y le dicen que ya fue entregada a una persona con el mismo nombre? Mira, hay casos en que las personas tienen homonimia, es decir, hay dos personas que se llaman igual, viven en la misma alcaldía, municipio. Entonces, te pido por favor que nos envíes tus datos en privado. Tu número de beneficiario nos haría muy útil para que podamos atenderte rápidamente y resolver el tema. María Guadalupe Alcántara Curi me dice, soy de la alcaldía Benito Juárez, ¿cuándo darán las tarjetas de las personas inscritas ya con el número de folio de 2022? Bueno, ya debiesen haberse entregado, tal vez cuando se hizo esta entrega no tuviste conocimiento, a lo mejor fue una omisión por parte nuestra. Te pido nuevamente que nos hagan llegar estos datos para que podamos atender el caso de manera especial. Me dicen, Luz María Pérez, ¿cómo saco la tarjeta de adulto mayor? No cuento con el acta de nacimiento. Ya agoté todas las opciones y no la puedo obtener. Seguramente has tenido algún problema con tu acta, no sé, desconozco por qué no la tengas, pero lo que hacemos aquí en la Secretaría de Bienestar, apoyamos la gestión de tu acta. Por ejemplo, si vives en la Ciudad de México, pero tú eres de otra entidad de la República Mexicana, a través de nuestros delegados de bienestar que hay desplegados en todas las regiones del país, te podemos ayudar a hacer tu gestión. Es muy importante el acta de nacimiento porque tenemos que corroborar la identidad de cada una de las personas. Entonces, permítenos ayudarte y te vamos a poner en contacto con el delegado o delegada de bienestar en la entidad que corresponda para que te auxilien en este trámite. María Elena Ventura Rodríguez nos dice Los que tienen tarjetas de Banco Azteca, ¿ya se deben cambiar? En el caso de la Ciudad de México, sí. Si tienes tarjeta de Banco Azteca, pero eres de otra entidad de la República, todavía no se hace el cambio. Así que hay que estar muy atentos a la información que ofrecemos en la Secretaría de Bienestar. La señorita Sijan me dice ¿Cuándo regularizarán las tarjetas de las personas con discapacidad? Me registré en junio, pero todavía no me cae el apoyo. Ayúdanos con tu entidad para saber que está en la República. Como ustedes saben, estamos trabajando para que la pensión de personas con discapacidad sea una pensión universal. En 14 estados ya se hace de esta manera y se cubre de 0 a 64 años con el apoyo presupuestal de los gobiernos estatales y por eso es que se entregaron tarjetas en junio. Pero apóyanos para saber tu número de beneficiario, tu identidad, para que podamos ayudarte. Lorena Pérez ¿Puedo transferir mi dinero de la pensión de bienestar a la tarjeta de Bancomer que ahora uso? Si tienes tu tarjeta del Banco del Bienestar, nosotros te depositamos ahí y si tú quieres hacer transferencias a otros bancos, lo puedes hacer sin ningún problema. Nora Andrea Armendariz me dice ¿Me pueden informar cuándo entregarán las tarjetas a los que nos anotamos por primera vez en octubre? ¿Y si será ya de bienestar? Ya debemos de estar entregando esas tarjetas, debemos haberlas entregado en el mes de marzo. Ayúdenos siempre que nos envíen la pregunta para saber de qué estados son y poderlos ayudar de mejor manera. Y sí, a quienes se registran por primera vez, ya les damos su tarjeta del Banco del Bienestar. Es la única tarjeta que se está manejando para los programas. Y bueno, antes de concluir esta emisión, les quiero recordar que en la página de la Secretaría de Bienestar pueden encontrar diversa información de utilidad, como por ejemplo, saber dónde están las sucursales del Banco del Bienestar, consultar con su CURP cuando ya les toque hacer su cambio de tarjeta y también los requisitos y conocer los programas de la Secretaría de Bienestar. Ahí en la página van a encontrar información de su interés. Pues yo les agradezco esta tarde noche que estén con nosotros en esta emisión. Les agradezco infinitamente sus preguntas y comentarios. Y como les comentaba, la siguiente emisión va a tener como temática para abordar el módulo de rezagados para quienes no recibieron su tarjeta, el cambio de tarjeta en meses pasados, por ejemplo, los que tienen tarjeta de Banamex, los que tienen tarjeta de Bancomer, si ya se vence el plazo. En fin, les pedimos que estén ustedes muy atentos porque hay que hacer el cambio de tarjeta, sobre todo los de Banamex. Recordarles que si no recogen su tarjeta, ya no les vamos a poder depositar en la de Banamex porque el banco dejó de prestarnos sus servicios. Así que les agradecemos mucho y les deseamos bonita semana. Desde aquí.